El libro de la vida verdadera Bienvenidos a su programa, el libro de la vida verdadera, el tercer testamento. La revelación divina, América González, te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en OM Radio. Nuevamente estamos con todos ustedes para seguirles transmitiendo estas enseñanzas del libro de la vida verdadera en el cual el divino maestro para este tercer tiempo ha traído tan bellas enseñanzas para conducirnos hacia él, para que podamos evolucionar y nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. Es un placer para nosotros traerles estas enseñanzas que Dios ha traído para tomarnos de la mano y poder salir de todas esas vicisitudes que se nos presentan actualmente. Es verdaderamente una obra maravillosa que nos ha dejado como legado a toda la humanidad y nos ama tanto que quiere que todos sus hijos seamos salvos, que todos sus hijos estemos con él en el reino de los cielos. Pero para eso hemos tenido que trabajar mucho en la tierra, dice, para poder labrar ese sitio tan maravilloso que nos espera. No esperemos el último momento para podernos arrepentir o para poder orar, poderle pedir a él el perdón. No, mis hermanos. Nos está dando en esta ocasión la oportunidad de ser mejores seres humanos, de vernos como hermanos, de que este universo cambie, de que este mundo sea de prosperidad, pero de prosperidad espiritual también y material. Da una oportunidad muy grande para que todos, todos, todos sus hijos seamos salvos. Ahora hemos traído, porque estamos en esta semana, en la cual recordamos que él estuvo en el segundo tiempo aquí en la tierra y vino Dios a mostrarnos cómo podía caminarse con humildad, con caridad, con amor hacia los demás, que hemos perdido mucho de eso. Él dice, si yo tomé un cuerpo en el de Jesús, ¿verdad?, para mostrar al mundo que sí se puede ser bueno, ¿por qué ustedes no lo hacen? Escuchemos sus enseñanzas, mis hermanos, para poder cambiar. Lo que traemos es la obra de Jesús, pero en la tierra, que él fue esa misión, esa misión que él trajo a la tierra. Eso es que analicemos su esencia de su palabra. Dice que el pan ahora es su palabra y el vino es la esencia de esa palabra. Vamos a leer sus enseñanzas, pero penetrando en esa esencia, en eso que él quiere decirnos. Meditemos un poquito en esta palabra. En la cátedra número 26, ¿verdad?, encontré esto al inicio de esa cátedra. Dice, detened vuestra planta, caminantes, y beber de esta fuente de aguas cristalinas. Descansad de la dura jornada a la que el Padre os ha sometido. Confiadme vuestras cuitas y dejad que mi mirada penetre muy dentro de vuestro espíritu, porque quiero llenaros de gracia y venir a consolaros. ¿Quién de vosotros puede decir a su maestro que no tiene un sufrimiento, que lleva la paz en su corazón, que ha vencido en esta vida de luchas y vicisitudes ya? Yo os contemplo navegar en un mar de pruebas, y por eso vengo a daros fortaleza y acompañaros. Aprended a leer en este libro, porque es así mi patrimonio. Yo os enseñalo el camino recto, el más corto, el más espiritualizado. Eso viene a darnos ahora, ¿verdad?, que aprendamos a leer en su libro. Aquellos que tienen el libro, el Tercer Testamento, ¿verdad?, o los otros doce tomos o seis, porque después se hicieron una reducción. Lean una parte, no una enseñanza, son largas, las cátedras son cortas, pero las enseñanzas que hicieron son más largas. Entonces, vamos nosotros a leerlas y a sacar ese vino, esa esencia. Vamos a orar primero para poder penetrar en esa esencia y tener una comunicación con Dios, meditar, ¿verdad? Debemos orar de espíritu a espíritu, como Él quiere que ya, ahora que tenemos tiempo, podemos hacerlo, mis hermanos, para evitar tanto sufrimiento que nos ha tocado vivir en estos momentos, aquí en toda la tierra. Traemos este tema, que es la obra de Jesús, como dije, para que tomemos de Él su enseñanza, sus ejemplos, y podamos imitarlo un poco. No es todo, pero por lo menos hacer el propósito de ser mejores seres humanos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ilumine, para sacar esa esencia que está dentro de sus enseñanzas. Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu espíritu, y a todos mis hermanos que en este instante se elevan a ti, para pedirte, Padre, por toda mi hermana humanidad, por todos los que están sufriendo, por todos los que están enfermos, que solo se haga en ellos tu voluntad. Nosotros pedimos tu caridad, pero tú sabes lo que puedes dar a cada uno de tus hijos. Así te damos gracias, Señor, por esta creación que nos has dado, por este sufrimiento, porque también por algo ha llegado para que cambiemos, para que seamos mejores hijos tuyos. Todo esto te agradecemos por la naturaleza, por el aire que estamos respirando, por el agua que nos das, y por toda tu creación bendita. Te hacemos presente, Señor, el virus que ahora está azotando a la humanidad, que en él, Señor bendito, solo se haga tu voluntad, y que llegue solamente a acariciar a algunos, o si tienen que algunos padecer, tal es tu luz para que sigan el camino de evolución, en el más allá, Padre, y los que se han de quedar en el haz de la tierra, si nos das permiso, seguiremos tu huella que nos has marcado, y seguiremos tu ley para ser mejores seres humanos, poder ser hermanos en una familia universal. Ayúdanos. Lo que más te pedimos es tu caridad y tu ayuda, Padre, y que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos. Comparte con nosotros y bendícenos. En tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Que así sea, mis hermanos, así será. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a escuchar esta enseñanza que el Divino Maestro ha traído como Espíritu para este tercer día en el Libro de la Vida Verdadera. Dice la obra de Jesús que vino a ser. Os habla el verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por el Espíritu Santo. Porque el verbo es palabra, es ley, es mensaje, es revelación y es sabiduría. Sabemos nosotros que verbo es acción. Por eso él vino a accionar aquí a la tierra con el cuerpo de Jesús. Dice, no recurráis a los libros del mundo que, aunque hablan de mí, escritos bajo inspiración divina. Ved que lo que brota la mente humana puede tener errores, mas lo que viene de los cielos no puede equivocarse. Estos días son recordación y por ello habéis penetrado en recogimiento y preparación a, si en toda vuestra vida supieses conservar esa espiritualidad sin caer en fanatismo, cuán grande sería vuestra evolución. ¿Sí? Tendríamos mayor evolución ya. También nos dice el divino maestro, el mundo se conmueve con el recuerdo de mi pasión en que me recordáis y que recordáis aquellos sucesos que desciende mi rayo divino a dar quietud ahora a la humanidad. Jesús los contempla conmovidos nos dice el Espíritu divino sufre con el dolor de todas sus criaturas como prueba de esa verdad vine al mundo a serme hombre y a cargar una cruz que representó todo el dolor y el pecado del mundo. Fíjense lo que representaba la verdad. Dice Durante treinta y tres años viví en el mundo para que el hombre palpara la perfección y los ejemplos de su Señor al cual podían contemplar de cerca y para que aprendiesen a imitarme en todo momento os enseñé el amor a Dios así como el cumplimiento de sus leyes también nos dice el divino maestro aquí en el segundo tiempo siendo el verbo de Padre me hice hombre para enseñaros obedecer las leyes divinas como mi como con mi propio ejemplo porque si solo con mi palabra os hubiera adoctrinado hubieras dicho habló y no hizo ninguna obra por eso entre mis discípulos siempre estuve como maestro siempre ha venido como maestro enseñarlos y ahora como Espíritu Santo con toda su sabiduría para abrir los caminos verdaderos a sus hijos dice nos recordáis los ejemplos que en Jesús vine a daros al consagrar aquella vida y glorificar a su Padre Jesús nada poseyó en la tierra sin embargo jamás protestó por su perdón por su pobreza tuvo que dejar a su madre y a su patria y supo renunciar a todo por amor al que lo había enviado su obra fue ardua y su camino penoso hasta el fin mas nunca se reveló fue perseguido y burlado juzgado y finalmente muerto mas su corazón sus labios y aun de sus ojos solo brotaron bendiciones perdones y consuelo para quienes lo amaron igual que para quienes lo entendieron el siempre sufrió y sin embargo dio su vida para todos sus hijos nos dice también yo no vengo a pediros que seas igual a Jesús pero si os digo que debéis imitarle tratad en todos los actos de vuestra vida de imitar a Jesús él no fue enviado a la tierra para expiar una falta o recibir el juicio de su padre Cristo que hoy viene a hablaros nuevamente descendió al corazón de los hombres para crear en ellos su reino de amor de justicia y de verdad fíjense que bonito nos habla Jesús es y debe ser vuestro modelo para eso vine a hacerme hombre en aquel tiempo cuál fue la manifestación de Jesús que entregó a la humanidad nos pregunta su amor infinito su divina sabiduría su misericordia sin límites y su poder yo os dije imitarme y llegaréis a hacer las mismas obras que yo hago si vine como maestro debías de comprender que no fue para enseñaros lecciones imposibles o que estuvieran fuera del alcance del entendimiento de los hombres comprended entonces que cuando hagáis obras semejantes aquellas que Jesús os enseñó habréis alcanzado la plenitud de la vida y de la que os hablé anteriormente nos dice también nos dice aquí el divino maestro os enseñé en aquel tiempo a vencer las tentaciones del mundo y a la muerte haciendo que el amor y la verdad salieran triunfantes ahora quiero que me imitéis que arrojéis de vuestro corazón las pasiones para que ahí en vuestro interior se aloje la paz del espíritu divino y me imitéis a tener en vosotros mi santuario los tiempos han pasado vuestro espíritu ha crecido y él tendrá que labrarse cuanto anhele y necesite su niñez aquella edad en que el padre tenía que proveerle todo sus pequeños ya ha pasado nos dice que ahora corresponde a nosotros labrarnos esas cosas ese futuro que vamos a tener y que vamos a evolucionar a irnos al reino de la paz de la armonía donde brilla todo si nosotros trabajamos desde ahora también nos dice yo he aparecido entre vosotros y os he sorprendido viviendo en medio del caos y mi palabra os ha dicho deteneos volver al cumplimiento tomad vuestra cruz seguidme y la paz será en vosotros es lo que quiere ahora que reflexionemos con todo esto que está pasando en estos momentos dice en la cruz pedí perdón por vosotros porque no sabían lo que hacían ese perdón se tradujo en una nueva oportunidad que el padre os ha brindado para que abráis vuestros ojos a la verdad os salvéis y os acerquéis a mí también nos dice este es el símbolo de la cruz y nos explica aquí el madero horizontal es el pecado del mundo que se interpone al madero vertical este asciende y señala las alturas más el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino si eso es lo que significa la cruz dice la ve los pies de mis apóstoles para demostrar mi humildad y pedirle que se levantaran por los caminos de la tierra a preparar a preparar a todo corazón con mi amor con este inmenso amor que siento por todos para que nadie se perdiese y todos llegasen a mí y este acto os enseña a limpiaros de todo pecado cuando vayáis a dar principio al cumplimiento de vuestra misión todos todos los espíritus todos los seres humanos tenemos una misión hermanos entonces vamos a tener que cumplir con esa misión si no ahora después pero vamos a tener que cumplir entonces desde ahora vayamos con ese corazón limpio a cumplir nuestra misión nos da nuestro padre la oportunidad para cumplirla también nos dice ahora vengo en espíritu y es vuestro espíritu al que hablo de su misión espiritual porque ya está capacitado para comprender las enseñanzas pasadas y también las nuevas revelaciones estoy preparando mi templo en vuestro corazón ahí quiere que el templo sea nuestro corazón porque él se encuentra en espíritu ahí y viene a hablarnos ahora en este tercer tiempo también en espíritu a través de los portavoces lo hizo como hombre tuve forma como dios no la tengo he aquí que no hay más cuerpo en mí que mi verdad ni más vino que el de mi amor es lo que nos viene a dar ese pan a través de este amor que nos da y de estas enseñanzas y ese en la esencia de su palabra que es su amor tan grande que nos tiene nos dice dejad que me extienda sobre mi cruz y que desde ahí clame perdón para los que me han no me han conocido dejadme estar en vosotros hasta que miréis el triunfo del amor de la vida y de la justicia multitudes como queréis estar conmigo como amigo o discípulos acaso formando vosotros mi cruz vais a ser como los clavos que taladaron mis manos y mis pies queréis ser las espinas de mi corona o la lanza que abrió mi costado no queremos eso mis hermanos porque nosotros también él sufre y nosotros sufrimos dice la cruz que era ofrenda y vergüenza para el que en ella moría quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor en este tiempo no he venido como hombre y no será sobre mí la cruz ahora soy yo quien coloca sobre vuestro corazón una cruz de amor para que sigáis mis pasos mi sacrificio no fue inútil pueblo porque tanto los que aman como los que me niegan tendrán que seguir mis huellas aquella obra prevalecerá en el libro de los tiempos y dará fruto siempre vosotros no podéis saber por qué el peso de vuestra cruz o sea la responsabilidad y sufrimientos son más ligeros en unos que en otros todos en esta tierra ignoráis vuestro pasado nadie sabe el instante en que su espíritu recibió la luz ante esto tomad con resignación la cruz que quien así me siguiera sobrevivirá a la misma muerte todos tenemos una cruz verdad y algunos más grande otros más pequeños en esta etapa pero no sabemos qué hicimos en otros tiempos en otras reencarnaciones y por eso estamos algunos aquí todavía cumpliendo nuestra misión tratando de ser mejores y aquel que todavía no lo ha comprendido así pues realmente es un tiempo que nos da el padre para arrepentir a pensar un poquito más con esto que está pasando en el mundo también nos dice en el segundo tiempo 12 discípulos estuvieron conmigo en la última cena ahora invito toda la humanidad a tomar el pan del espíritu si la comunicación de espíritu a espíritu es lo que quiere los tiempos han cambiado los tiempos han pasado y hoy mi palabra es el cuerpo y su esencia es la sangre vuestra comunión espiritual con el maestro tomad y comed mi palabra es mi cuerpo tomad y bebed mi sangre es la esencia que he puesto en mi palabra en donde realmente me habéis descubierto en este tercer tiempo así es nos dice que en este tercer tiempo ha venido a guiarnos nuevamente tomarnos de la mano también nos digo que es el tiempo de la resurrección de los muertos porque esta luz encenderá la fe de todos los que parecían en tinieblas y en resmordimientos de desesperación y de amargura si hay mucha gente que está con ese temor esa desesperación pero debemos tener fe en que esto pasará y que todo es para bien quiero que este mensaje despierta a los hombres de su sueño quiero que la humanidad al oír mis enseñanzas en vuestros labios o al leerlas en vuestros escritos se conmueva y estremezca se levantará mi pueblo dando la buena nueva propagando mi mensaje de este tiempo daréis pruebas de mi verdad no sólo con vuestras palabras nos dice sino ajustando vuestra vida al cumplimiento de esta doctrina todas vuestras obras si es lo que quieren no nomás decir sino mis hermanos esa regeneración que debemos hacer así como oré Dios dice en el huerto de los olivos para que el espíritu de la humanidad no se perdiese así orad vosotros por vuestros hermanos veo lo que aún tiene que llorar la humanidad para ser purificada pero mi misericordia la sostiene y la fortalece para que no desfallezca en el camino él viene a darnos la fuerza él viene a darnos esa paz que debemos tener en nuestro corazón también por último nos dice ahora os digo orad en el huerto del silencio y de la espiritualidad para que dejéis saturada de fuerza todo vuestro ser seáis capaces de resistir el peso de la cruz hasta el punto más alto de la montaña orad para que miréis alumbrada vuestra escala interior la del perfeccionamiento espiritual serenaos para que sigáis sin desmayo el podero de vuestra misión eso es muy importante que tenemos esa serenidad esa aceptación de que él está con nosotros esa fe de que él vendrá a ayudarnos recuerden que nuestra madre que es el amor de dios está siempre abogando por sus hijos aquí nuevamente nos despedimos mis hermanos que si gustan seguir escuchando seguir leyendo esto nos busquen también en spotify en un radio podcast con el título de el libro de la vida verdadera y cualquier duda que tengan pues pueden mandar un whatsapp a mi teléfono que aparece en pantalla para que los orientemos y también les digo aquellos hermanos que deseen el libro pues nos los hagan saber dando su nombre ayer llegó a mi whatsapp otra persona verdad que me decía que ella quería tener el libro pero como lo podía hacer ya le pedimos sus datos y le dije que le vamos a mandar ese libro en cuanto podamos ir al correo también ya le llegó a la hermana que está en Guerrero también nos dio las gracias tardó un poquito por lo que está pasando pero le llegó ese libro y todos aquellos que deseen conocer más sobre estas enseñanzas que son maravillosas para cada uno de sus hijos dios ha traído cómo poder ser mejores seres humanos así ahora vamos a pedirle a cabina que nos hagan el favor de poner el audio que trajimos para este tema de la obra de jesús de la tierra si por favor gracias gracias Gracias. 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 En estos instantes en que os hablo y recuerdo aquellos sucesos, también el astro rey se está ocultando. Es el mismo sol que alumbró a aquella humanidad Mas ahora, mientras os hablo así Sube hasta la altura de los cielos el clamor de los pueblos Y el estruendo de vuestras guerras Cuánta miseria contemplo en vuestro mundo Y cuánta tristeza hay en mi espíritu Bendito sean los que con dolor en el corazón Recuerden el día en que Jesús estuvo en el cadalso Del cual salió seguido las turbas He aquí al verbo entre vosotros El mismo que os habló en el segundo tiempo Es la misma doctrina y la misma esencia Mas hoy no vengo revestido de cuerpo humano Ayer mis pies tocaron el polvo del mundo Hoy tan solo mi luz se manifiesta a vuestro espíritu Preparad vuestro corazón para que podáis sentirme Y sustentaos con mi palabra Ya que en verdad sabéis que no solo de pan vive el hombre Os daré mi cuerpo y mi sangre Que representé en aquel tiempo con pan y vino Ahora en forma espiritual será mi palabra La que sustituya al pan que es mi cuerpo Y la esencia de mi palabra será El vino que beberéis como mi sangre El espíritu del pueblo se estremece de gozo con mi presencia También el maestro se recrea con la presencia de los nuevos discípulos Oíd al maestro hablar a sus apóstoles del segundo tiempo Juan Amado Vos que reclinasteis vuestra cien sobre mi corazón Quisierais que todos los que me escuchan Se hicieran dignos de reclinarse en mí Para sentir mi paz Para estar cerca de la fuente de la vida Vuestra lucha no ha terminado Vuestro espíritu incansablemente ora Y envía su luz entre la humanidad del tercer tiempo A la cual profetizasteis muchas maravillas En esta era estáis viendo, Juan Amado El cumplimiento de las manifestaciones que mirasteis en vuestras visiones y éxtasis Y de las cuales no supisteis su significado Ni cuando habían de cumplirse Pelad por el mundo Judas Iscariote Apóstol mío Hoy la humildad es en vuestro espíritu Porque la expiación ha sido amarga Muy amarga En cambio hoy se derrama benéficamente Vuestra influencia sobre la humanidad Invisiblemente os presentáis como consejero de los hombres Os he dado mi paz, discípulo ¿Por qué no la sentís de lleno en vuestro espíritu? Mucho habéis llorado a pesar de que nunca os he negado mi consuelo y mi perdón Es que estáis esperando que se salve el último de mis hijos Para poder decirme Señor Descended de vuestra cruz Ya estoy en paz Ya soy digno de recibir vuestro perdón Mientras miráis que la humanidad se hunde cada día más en el pecado Y con él blasfema Me traiciona y me cruzifica Vuestro espíritu sufre tormentos que el mundo no podría imaginar Y cada pecado que me ofende lo sentís como si fueseis vos el que me está ofendiendo Hijo Disípulo Tomad de mi mesa el pan y el vino que dejasteis aquella noche que fue La última que en cuanto hombre pasé con vosotros Yo os digo Comed y bebed Hoy os entrego lo que recibisteis en aquella cena y que todos los demás recibieron Aparto vuestra menesterosidad y vuestra miseria Y por la humildad que hoy tenéis cual fruto de un grande arrepentimiento Tomad mi paz y hallad en ella mi cuerpo y mi sangre también He aquí pueblo mis nuevas lecciones de amor Haced con vuestros hermanos lo que veis que hago con vosotros ¿Qué vais a hacer en este tiempo con mi obra? Delante de mí contemplo un nuevo calvario y una cruz Mi vía dolorosa no ha terminado Mi pasión no concluyó en el Gólgota Mis pasos van dejando aún su huella ensangrentada Pueblo mío Humanidad Venid por mi camino y vuestro sacrificio lo tornaré en vida eterna Vuestro dolor en alegría Y cuando lleguéis a la cima del monte Veréis mi amor esperando También el mundo me espera Tiene hambre y sed de mi amor Mas a todos llegaré porque esta ha sido mi promesa Cuando las naciones estén en paz y el pecado haya sido exterminado Y los hombres se amen como hermanos Os mostraré la espada con que os vencí El amor Cuán humilde es esta manifestación para quien la ve con los ojos de la materia Mas cuán sentida y grande para el que la contempla con el corazón y con el espíritu Así como ahora estáis a mi alrededor Así me encontraba en el segundo tiempo aquella última noche El sol se hallaba en el ocaso cuando Jesús conversaba con sus apóstoles en aquella estancia por última vez Eran las palabras de un padre en agonía Había tristeza en Jesús y también en los discípulos que ignoraban todavía lo que unas horas más tarde esperaba A aquel que había venido a adoctrinarles y les había amado tanto Su señor iba a partir Mas no sabían aún como Pedro lloraba estrechando el cáliz contra su corazón Juan humedecía con sus lágrimas el pecho del maestro Mateo y Bartolomé se hallaban extasiados ante mi enseñanza Felipe y Tomás ocultaban su amargura mientras cenaban Santiago el menor y el mayor Tadeo, Andrés y Simón estaban mudos de dolor Sin embargo era mucho lo que me hablaban con el corazón Judas Iscariote también llevaba dolor en su corazón Angustia y remordimiento Mas ya no podía retroceder porque la tiniebla lo había poseído Se acercaba el martirio de la cruz Desde la cual Cristo dejaría a su madre Como a una alondra que daría calor a aquellos pequeños Mientras la luz del Espíritu Santo descendía a iluminar a aquellos hombres Pronto se sentirían fuertes después de los instantes de flaqueza Para diseminar por el mundo Predicando la buena nueva Y anunciando el reino de los cielos A los pueblos gentiles e idólatras Cuando Jesús terminó de decir sus últimas palabras y recomendaciones Aquellos discípulos se encontraban bañados en llanto Mas uno de ellos ya no estaba Su espíritu no pudo recibir tanto amor ni contemplar tanta luz Y se apartó Porque aquella palabra le quemaba su corazón Pueblo de este tiempo Nuevos discípulos Yo permití en mi apostolado del segundo tiempo La traición de un discípulo Para daros en ella una gran lección No os convirtáis en jueces de aquel A quien yo he juzgado y perdonado con amor Tomadle más bien como un libro abierto y como un símbolo ¿Cuántos de los que le estáis juzgando ahora Llevaréis un Judas en vuestro corazón? En estos instantes en que os hablo y recuerdo aquellos sucesos También el astro rey se está ocultando Es el mismo sol que alumbró aquella humanidad Mas ahora Mientras os hablo así Sube hasta la altura de los cielos el clamor de los pueblos Y el estruendo de vuestras guerras Cuánta miseria contemplo en vuestro mundo Y cuánta tristeza hay en mi espíritu Bendito sean los que con dolor en el corazón Recuerden el día en que Jesús estuvo en el cadalzo Del cual salió seguido de las turbas Hacia el calvario Hoy mi espíritu se siente entre vosotros en una nueva cárcel Pero es de amor La de vuestro corazón En el cual quisieseis aprisionarme porque me empezáis a amar También veo la nueva cruz donde vais a elevarme Mas no es aquella donde me hicisteis morir Hoy es la de vuestra espiritualidad Que busca mis brazos abiertos Y que anhela el torrente de mi sangre divina que es vida No me acusáis ahora Por el contrario sois mis defensores Porque ya sabéis de mi inocencia No puedo decir de todos lo mismo Porque los hombres han acumulado tantas imperfecciones Y tantos pecados en el mundo Que también son para mí como una nueva cruz de dolor Que me han preparado para este tiempo Todos fuisteis rescatados por mi ejemplo Y no podréis morir Sin embargo es menester que venga a rescatar De las tinieblas que os envuelven Y que no os dejan conocer la verdadera vida Cuántos sentimientos encontrados Encontrados agitan a vuestro corazón Al escuchar mi palabra, pueblo amado Este acento doloroso Con el que os hablo de aquellas horas de amargura Conmueve más a los que han llorado mucho Porque esta vida es calle de amargura Y es calvario En aquel tiempo me juzgaron tres jueces Anás, Pilatos y Herodes Y el pueblo cumplió en mí la sentencia Ahora os digo que son muchos mis jueces Y mayor número los que me harán sentir el dolor en este tiempo Pero cuando más abominen los hombres de mi ley y mi doctrina Cuando sea más perseguido y negado Surgirá la voz de los hombres de fe Porque no sucederá lo que en el segundo tiempo Ahora no estaré solo El cielo a quien Jesús devolvió la vista Gritará a voz en cuello que ha visto la luz Los muertos resucitarán y darán testimonio de mi verdad El sensible corazón de la mujer me será fiel Y los hombres de espíritu fuerte serán los nuevos guineos María no estará ausente Ni será ajena a ninguno de mis pasos Y su espíritu celestial me seguirá por doquiera Porque Cristo y María Antes de haber venido a la tierra Han sido uno con el Padre Humanidad Humanidad Hoy no podría decir como en aquel tiempo Padre Perdónales porque no saben lo que hacen Porque no hay uno que no haya bebido la sangre del Cordero Aquella que es luz Verdad y vida Un instante bastó a Dimas para salvarse Y ese fue el último de su vida Él me habló desde su cruz Y a pesar de ver que Jesús El que se decía Hijo de Dios Estaba en agonía Sintió que era el Mesías El Salvador Y a Él se entregó con todo el arrepentimiento De su corazón Y con toda la humildad de su espíritu Por eso le prometí el paraíso Para ese mismo día Yo os digo que todo aquel Que inconscientemente vaya pecando Pero que al final de su vida me hable Con su corazón lleno de humildad Y de fe Le haré sentir la ternura de mi caridad Que lo elevará de las miserias de la tierra Para hacerle conocer los deleites de una vida noble y elevada Os dejé a María a los pies de la cruz Sobre el monte que recogió mi sangre Y las lágrimas de la madre Allí quedó ella esperando a sus hijos Porque será ella quien aparte de sus hombros la cruz Y le señale el camino de la gloria Sed tengo Dije a aquella turba Que no entendía mis palabras Y que gozaba con mi agonía ¿Qué podré deciros ahora Cuando veo que no es una turba Sino que es el mundo entero El que hiere mi espíritu Sin darse cuenta de mi dolor Mi sed es infinita Incompensible Y sólo vuestro amor Podrá apagarla ¿Por qué en vez de amor Me ofrecéis un culto exterior? ¿No sabéis que al pediros agua Me estáis ofreciendo Yel y vinagre? A pesar de ser tan amargo Mi cáliz en este tiempo Tan cruenta mi cruz Y tan grande mi soledad ¿No me oiréis exclamar Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Porque aquella prueba Que Jesús os dio Demostrando que su dolor Era humano y real Hoy no os la daré Porque venga mi espíritu Cristo es el Maestro Y Él os dio lecciones Hasta el último instante Cuando ese momento llegó Y vio su obra concluida La ofreció humildemente A su Padre Diciéndole Todo está consumado Si Jesús Que era el camino La verdad y la vida Terminó su misión Con aquella oración De siete palabras Diciendo al final A su Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Pensad si vosotros Que sois los párvulos Y los discípulos De aquel Maestro Podréis dejar esta vida Sin ofrecérsela al Padre Como un tributo De obediencia Y de humildad Y podréis cerrar Vuestros ojos A este mundo Sin pedir al Señor Su protección Ya que tendréis Que abrirlos En otras regiones Toda la vida De Jesús Fue una ofrenda De amor al Padre Las horas Que duró su agonía En la cruz Fueron Una oración De amor De intercesión Y de perdón Ese es el camino Que os vine a señalar Humanidad Vivid Imitando a vuestro Maestro Y os prometo Llevaros a mi seno Que es el origen De toda felicidad Mi paz sea con vosotros He aquí al verbo Entre vosotros Bien mis hermanos Él siempre nos ha dado Su consuelo Y su perdón Y aquí nos los dice Con este audio ¿Verdad? Ahora nos toca a nosotros Que demos a conocer Su palabra Porque el mundo Nos está esperando Nos dice que las tierras Ya están preparadas Aquí tenemos también Al hermano Ángel Vía telefónica Bienvenido hermano Ángel Buenos días A todos Los hermanos Que estamos Pasando En una Cuarentena Curiosamente Con sus 40 Años Estuvo el pueblo Jodido Ceregrinación Y como una preparación Que se hace En algunas religiones En la católica 40 días De preparación De purificación Y eso es Justamente Lo que está sucediendo En estos momentos Estamos en una Purificación Estamos nuevamente Recluidos En el silencio En la meditación Obligada Para planear Que es lo que queremos De nuestras vidas Que Dios derrame Fuerza Voluntad Fortaleza En todos Los hermanos De todo El mundo Para que de esta prueba Salgamos Fortalecidos Curiosamente Nos vino Esto Coincidentemente En En lo que vamos A celebrar En algunos Días Que están por venir Toda la cuestión De La pasión Si Lo que llamamos Exactamente Que estamos pasando Si Yo quiero Sentarme Después de haber Escuchado Este Precioso CD Que En Jesús Que es el ejemplo El modelo Perfecto A seguir Que cobremos Conciencia Que Dios El verbo Divino Se hizo Hombre Por ese amor Tan infinito Tan grande Que tiene A la humanidad Para mostrarnos Con la vida De Jesús El hombre El hombre santo El hombre puro El modelo A seguir Este Y lo que nos dejó Su herencia Su obra De amor Vino A enseñarnos Con su vida Con su palabra Con su ejemplo Esta maravillosa Doctrina De amor Entonces Jesús Es el ejemplo El modelo Perfecto A seguir Y nos dice En su palabra ¿Queréis un modelo Perfecto De cuanto Debéis hacer Y de lo que Debéis ser Para llegar a mí Y mirad a Cristo Amadme en Él Buscadme a través De Él Venid a mí Por su divina huella En verdad En verdad Os digo Que ni antes Ni después De Cristo Habéis tenido Un ejemplo Como el que Él Os dio A Jesús ¿Cómo? Amando a vuestros Semenjantes Como vuestro propio hijo Como a vuestra propia madre Como a vuestro hermano Como a vosotros mismos Imitadme Y haced prodigios Pues sois mis escogidos Sed médicos Y consejeros De vuestros hermanos Abogados E intercesores De la humanidad Y en vuestra obra Poned todo Vuestro espíritu Ved en el Maestro Al amor divino Hecho carne Vino a juzgar Todas vuestras obras Con su vida De humildad Sacrificio Y caridad Y antes De castigaros Con la muerte Ofreció su sangre Para daros A conocer La vida Verdadera La del amor Jesús El Cristo La enseñanza Más clara Que en el mundo Os di Para enseñaros Cuán grande Es el amor Y la sabiduría Del Padre Jesús Es el mensaje Viviente Que el Creador Envió a la Tierra Para que Conocieses Las virtudes Del que Os creó Aquel mensaje Vino Iluminó La vida De la humanidad Y la palabra Que entregó El Divino Maestro A los hombres Que origen A religiones Y sectas A través De las cuales Me has buscado Y todavía Me buscan He tenido Que volver Sobre la misma Nube En la que El Verbo Descendió Hacia el Padre Para daros La explicación Y mostraros El verdadero Contenido De todo De todo Cuanto En el nacimiento Vida Obras Y muerte De Jesús El Espíritu De verdad El prometido Por Cristo En aquel tiempo Es esta manifestación Divina Que ha tenido Que ha venido A iluminar Las tinieblas Y aclarar Los misterios Que la mente O el corazón Del hombre No alcanzaba A penetrar Jesús Os enseñó La caridad La mansedumbre El amor Vino a enseñaros A perdonaros De corazón A vuestros enemigos A deciros Que deberíais Disruir de la mentira Y amar la verdad Él Os enseñó El respeto A cada uno De vuestros semejantes A honrar Con vuestra vida El nombre De vuestros padres He aquí Algunos de los mandatos A los que debe De ajustarse Todo aquel Que en verdad Quiera ser Cristiano Cuando contemplo A los moradores De este mundo Veo que todos Los pueblos Conocen mi nombre Que millares De hombres Millones de hombres Pronuncian mis palabras Y sin embargo De ello De cierto os digo Que no veo amor De los unos A los otros Él Cristo Trajo la doctrina Del amor Que es la moral Del espíritu Por eso dijo A las multitudes Mi reino No es de este mundo Si la vida De Jesús El nazareno Es de todos Conocida Y hay un ejemplo Para que sigáis Un camino En el cual Yo soy la estructura Del mundo Que habitáis Y el aire Que respiráis Yo soy la fuerza Que hace que el hombre Se levante A una vida superior Tomad como maestro Tomad como maestro Vuestro espíritu A Jesús Y seguidle Por la senda Atrasada Por su amor Haced vuestra Palabra Y abrazaos A su cruz Sed semejantes De Jesús El amor El amor Está por encima De las pequeñeces Tened presente Mi ejemplo En toda ocasión Aquella vida Que dediqué A amaros A consolaros Y a enseñaros El camino Hacia la felicidad Eterna Vosotros Que habéis aprendido De mí Practicad La humildad Enseñad Con paciencia Y perdonad Los hierros De nuestros hermanos Si yo A través De Jesús Os dije Yo soy La luz Del mundo Quiero que vosotros Seáis también Como un faro De luz En la vida De nuestros hermanos Que vuestra presencia Sea benéfica Siempre Y vuestra Influencia Saludable Que vuestros Pensamientos Sean limpios Y vuestros Sentimientos Sanos Entonces Habréis llegado A ser por méritos Los hijos De la luz Jesús Toda su vida Cada instante Que nos narra En los evangelios Es una enseñanza Es una enseñanza Perfecta Es un servicio A sus hermanos Hacia la humanidad Vivió Con sagrados A esa misión Se separó Como cualquier hombre Se fue Cuarenta años Cuarenta días Perdón Al desierto Para prepararse Y empezar A predicar Que esto Nos sirva Este ejemplo Para tratar De imitar De imitar Nos dice También En sus enseñanzas Seguidme Esto es Seguir A Jesús Y nos dice Si queréis Seguir A Jesús Tendréis Que sufrir Pero en el fondo Pero en el fondo De aquel dolor Estará La dicha De sufrir Por el bien De vuestros Semejantes Ahora No será De sangre Vuestro sacrificio Porque los tiempos Han cambiado Y la humanidad Ha evolucionado Será De amor Estudiar Para que podáis Ocupar En mi obra El lugar Que os corresponde Yo soy El camino La verdad Y la vida Seguidme Hasta el fin Si el maestro Es sencillo Sean sencillos Los discípulos Seguidme Con humildad Y mansedumbre Y os haré Poseedores De la tierra Prometida Nadie Se sienta Forzado A ser soldado Seguidme Cuando vuestra Bontad Sea firme Y vuestro amor Os impulse Y a practicar Mis enseñanzas Tomad Vuestra cruz Y seguidme Con humildad Confiad En que Mientras vosotros Os ocupéis En impartir Un consuelo En dar paz A un corazón O luz A un espíritu Yo estaré Pendiente De cuanto os relacione Con vuestra vida Material Y nada Descuidaré Seguidme En la lucha Comprended Mi obra Y sed Perseverantes Hasta el fin Confiando En que en mi caridad Os acompañe A todas partes De los perseverantes Y de los fieles Será la victoria El sacrificio De Jesús El Cristo El cordero Inmolado Tiene toda una narración Y es Preciosa Leerla En este tercer Testamento Que el mismo Que sufrió Habla de su pasión Dice Dice Todos me seguís Juzgando Unos me hacéis Dios Otros hombres Uno me llamáis Divino Y otros Profeta humano A través de mis Palabras Y de mis obras Me juzgáis Mas no os ocupáis De poner en práctica El amaos Los unos a los otros Teméis practicar Esa sublime Enseñanza Porque pensáis En la burla De vuestros hermanos Por eso Jesús Es llamado El cordero De Dios La ley Os dijo No matarás Y Cristo En su doctrina De amor Os enseñó La sublime elección De morir Por salvar A los demás Fui enclavado En aquel madejo Y al contemplar Mi espíritu La realidad De los corazones El horror Y después Su alegría De ver Que el cuerpo Puesto por el dolor Mis labios Pronunciaron Aquella palabra Perdónalo Señor Que no saben Lo que hacen Y ahora En este tiempo Nuevamente Os perdono Porque no me habéis Comprendido Aún Recordar Aquel día En que por amor A vosotros Como hombre Expire en la cruz Recordar Mi pasión Si Pero dejar De hacerlo En la forma Tradicional Que por siglos Habéis acostumbrado Forma Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio. Hasta la próxima. Gracias.